¡Qué maravilloso día! ¡Oh! ¡Cuatrimoto! ¡Ey! ¡Detente! ¡Ey! ¿Cómo me abandonas aquí? ¡Oh! ¡Policía! ¡Hola, oficial! ¡Hola, Den! ¿Qué pasó? ¿No vio pasar una cuatrimoto azul? Hmm... Hace dos minutos, una cuatrimoto azul pasó por aquí. Esa debe ser mi cuatrimoto. Por favor, ayúdeme a alcanzarla. Ok, súbete. ¡Uh! ¡Es él! ¡Alto, policía! Ok, me rindo. ¿Está todo bien? Sí, no parece haber roto nada. ¡Ey! ¡Alto! ¡Es una moto de policía! ¡Vayamos en mi cuatrimoto a perseguir al bandido! Ok. ¡Adiós! ¡Je, je, 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 je! ¡Esa cuatrimoto es muy rápida! ¡Nunca lo alcanzaremos con esta! ¡Espera! ¡Ayudaré con el control remoto! ¡Ey! ¡No! ¿Cuál es tu problema? ¡Ah! ¡Se escapó otra vez! ¡Sí! ¡Gracias por ayudarme a alcanzar al bandido! ¡Y gracias a ti! Ok. ¡Adiós! ¡Adiós!